¿Qué tal? Buenas noches, este es el cierre político. El 15 de agosto, los espacios territoriales donde se encuentran en este momento cerca de la mitad de los excombatientes de las FARC se acaban como figuras jurídicas. El presidente Duque y el consejero para la estabilización, Emilio Archila, realizarán una visita a uno de estos espacios para despejar las dudas y preocupaciones de los excombatientes. En agosto, los excombatientes que están viviendo en estos espacios tendrán que emigrar a hacer su vida independientemente, pero varios de ellos tienen incertidumbre sobre dónde van a vivir y en qué van a empezar a trabajar. Hace dos semanas se realizó un censo a los excombatientes para saber si necesitan soporte completo de vivienda o a qué proyectos productivos van a ingresar. Una vez terminado este censo, se organizó la visita de ayer al Tolima para que Duque les diera tranquilidad a los excombatientes y reiterar el compromiso del gobierno con la reincorporación. El presidente Duque resolvió las inquietudes sobre los proyectos productivos, pero resaltó su compromiso diciendo que desde que llegó a la presidencia se han impulsado 23 proyectos. Y después de las fuertes declaraciones de Trump en las que aseguró que Duque no había hecho nada para reducir los cultivos ilícitos, la tensión respecto al tema ha aumentado. El canciller Carlos Holmes ha estado muy pendiente e incluso viajó a Estados Unidos para defender la política antidrogas de Duque. Ayer y hoy estuvo en Washington y se ha reunido con diferentes funcionarios de alto nivel del presidente Donald Trump para socializar las cifras sobre los avances que ha habido en la erradicación de los cultivos ilícitos. Por ejemplo, estuvo reunido con Mauricio Claver Caron, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, y con Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela. Hasta el momento les puedo decir que las reuniones fueron positivas y que el canciller tiene la camiseta puesta a la hora de defender la política del presidente Duque sobre este tema, que como él mismo ha llamado, es una herencia maldita de la que Duque ha tenido que hacerse cargo. Y la reforma de justicia presentada por la alianza entre senadores de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical parece que le está gustando bastante al gobierno. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró que muchos de los puntos que el gobierno ha propuesto desde un principio están incluidos en la nueva reforma presentada por estos partidos. Hay coincidencias concretas entre ambas propuestas, como los juzgados transitorios, funciones que permitan descongestionar la rama judicial, impulso del sistema arbitral y comercial y precedente judicial. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, también lo ve con buenos ojos y afirmó que cualquier iniciativa que le genere bienestar al país será respaldada. Esta propuesta de esta alianza política comenzará un proceso de concertación con los magistrados de las Cortes en los próximos días. Así cierro hoy viernes, terminando semana. Nos vemos el lunes con más. Que descansen y feliz fin de semana para todos. ¡Gracias!